Guatemala de a poco ha empezado a tener más roce internacional, ha empezado a tener más juegos con selecciones de Conmebol y esto también hace que la selección se conozca un poco más en Sudamérica, ya jugamos dos veces ante Venezuela, ya jugamos ante Ecuador, ya jugamos ante Colombia vamos a jugar ante Argentina y también ante Uruguay en junio y esto es muy bueno porque la selección nacional empieza a tener ese roce que nos interesa un roce más fuerte que el de CONCACAF y obviamente se van a aprender muchas cosas más con rivales de Conmebol pero también es interesante ver cómo estas selecciones ahora quieren jugar con Guatemala antes que con selecciones como Nicaragua o República Dominicana esto fue lo que comentaron dos periodistas peruanos ya que su selección se enfrentó a Nicaragua y hoy se enfrenta a República Dominicana pero ellos hubiesen querido jugar mejor con Guatemala porque ven que es una selección más completa y más competitiva a continuación las palabras de ellos si tuviésemos un rival de mayor exigencia, de mayor fuste como se dice, yo creo que el plan sería otro el plan sería otro y este fue un partido para probar en base a eso, en base a eso y no sé si se puede decir que Perú tuvo un buen partido, si analices el contexto, el rival, lo que hizo, cuánto tiempo dominó el partido si las modificaciones ayudaron a mejorar el equipo, yo no sé cuánto sumó Perú yo no sé cuánto sumó Perú pero a mí la verdad que me deja y me sale a poco el partido teniendo en cuenta las referencias del rival, lo que mostró el rival su posición en la tabla de Centroamérica, Nicaragua es un equipo ubicado entre el puesto 10 y el puesto 15 de Centroamérica un rival que no te exige, o sea tercer orden, si tercer orden, Guatemala está entre el puesto 5 y el puesto 10 Guatemala le hizo, y ves lo que te ofrece Guatemala si, le hizo un partido bastante digno, en realidad hasta por momentos merecía un gol Guatemala contra Venezuela le hizo un buen partido, frente a una Venezuela que le costó asumir el protagonismo pero sí, sabíamos también lo que venía entonces, está bueno también analizar esto desde los objetivos que se planteó Fosati porque si lo seguimos mirando desde nuestros objetivos creo que vamos a entrar en este círculo vicioso de que otras elecciones hubiesen sido más exigentes probar algunas cosas sin asumir tantos riesgos porque si pruebas con las elecciones más fuertes, te pueden golpear pues palabras bastante interesantes acerca de estos peruanos también ustedes recuerden que Guatemala iba a jugar ante Perú ese era el objetivo anteriormente pero no se pudo concretar y al final de cuentas terminamos jugando ante Ecuador y Venezuela que de igual forma son buenos rivales pero al menos a los peruanos les parece que Guatemala era una mejor selección que la selección de Nicaragua y que la selección de República Dominicana así lo dejan ver ellos dicen que la selección de Nicaragua es pues en orden de CONCACAF del tercer escalón mientras que Guatemala viene siendo del segundo siendo entre las 5 y 10 mejores selecciones de CONCACAF también analizaron un poco el partido de la selección de Guatemala ante Venezuela donde ellos dicen que por momentos Guatemala fue mucho mejor e hizo un digno partido y que por ahí ellos pensaban que Guatemala merecía un gol y también pues ganar el juego ellos comentan que pues podían haber jugado con Guatemala y quizá no con Nicaragua o Dominicana pero también dicen que Jorge Fossati que acaba de debutar con la selección del Perú eligió pues a rivales un poquito más accesibles es decir que a lo mejor Jorge Fossati pues no vio tan buena idea jugar con Guatemala porque pues podía ser un empate o hasta una victoria para la selección nacional algo que obviamente no lo iba a dejar bien parado porque era apenas su primer juego con la selección peruana y bueno muy interesantes palabras sinceramente yo creo que nunca nosotros acá en Guatemala habíamos escuchado que una selección sudamericana prefiriese jugar con Guatemala antes que con otras selecciones si es verdad que a lo mejor Perú pues quisiera más rivales interesantes ellos hubiesen querido la fecha FIFA que se les había ofrecido que era jugar con Italia y con Guatemala y al final les terminaron dando a la selección de Nicaragua y de República Dominicana que al menos a mi punto de vista también son selecciones competitivas pero bueno esas son opiniones de ellos para mí Nicaragua ha crecido bastante en el fútbol República Dominicana viene haciendo lo mismo intentando ser una selección más competitiva pero qué bueno no qué bueno que al final de cuentas a nosotros ya al menos los peruanos nos vean como una selección más completa más trabajada y más competitiva que ciertas selecciones de CONCACAF es muy bueno la verdad que hayan estos comentarios eso quiere decir que no sólo en Guatemala se juzga el trabajo de nuestra selección sino también en Sudamérica se ha visto pues un poco el crecimiento de la selección de Guatemala porque estos mismos comentaristas dicen que estuvieron viendo el partido de la selección de Guatemala ante Venezuela y que merecimos muchísimo más ante esta selección pero bueno las opiniones más importantes siempre les digo son de ustedes me gustaría saber sus opiniones las pueden dejar acá abajo en los comentarios que piensan acerca de estos periodistas peruanos hablando pues bien al final de cuentas de la selección nacional es algo que poco a poco se ha ido ganando esperemos que Guatemala pueda seguir compitiendo pensar en ese mundial para que en muchas más partes tanto en Sudamérica como en otros países se siga viendo de mejor manera a la selección nacional y a los futbolistas de Guatemala porque sin duda alguna eso va a abrir muchísimas puertas pueden dejar acá abajo en los comentarios sus opiniones yo soy Anderson y nosotros nos vemos hasta la próxima chao